Música ¿Cómo describirías la trama de la película en una sola frase? Una entrañable historia de dos perdedores. Y si tuvieras que decir tres adjetivos que marcaran para ti la historia, ¿qué dirías? Amistad, por supuesto. Redención. Y comedia. ¿Y cómo ha sido el rodaje con Luis? Bueno, pues muy divertido por momentos. En el que hemos trabajado duro, pero ha sido un viaje muy enriquecedor en todos los aspectos. Al ser una película de dos personajes nada más, pues el viaje, y ha sido un viaje cronológico, con lo cual íbamos rodando a medida que avanzaban las escenas, tal como estaba escrito en el guión. Y eso también ha dado lugar a construir de una forma mucho más entendible para nosotros las relaciones de los personajes y también ese viaje que hacen por media Europa. ¿Y qué reta ha supuesto para ti el hecho de viajar en coche, como lo ha contado Pau, de ir por todos los países recorriendo? Para ti ha sido algo distinto a lo que estaba acostumbrado, más extenso el rodaje y, claro, es como mucho más humano, ¿no? Bueno, lo primero, me he hecho muchísimos kilómetros porque conducía yo en todo momento, con lo cual me ha aburrido hacer tantos kilómetros por muchos lugares de Europa. Pero luego ha sido muy divertido, ha sido muy divertido poder rodar en Bucarest, como lo hemos hecho, una ciudad caótica donde también el rodaje, al no haber tantos permisos, invitaba también a que fuese caótico en la misma filmación y eso te mantenía en alerta, ¿no? A ti y al personaje. Y, bueno, sí, recorrer esa Europa que no se ve tan, en la peli no se ve tan bonita quizá. Por momentos sí, por otros momentos se habla de una Europa enferma, se habla de la inmigración, se habla de los conflictos bélicos, de las guerras, de cómo tienen que ir las familias, del hambre, del horror. Y tiene su parte dramática también ese viaje por Europa. ¿Qué retos te has supuesto para ti interpretar a este personaje en tu carrera, en tu larga carrera que ya tienes? Bueno, sobre todo intentar que el público le quiera, un personaje tan canalla como el de Colombo, ¿no? Que es un perdedor, pero un perdedor entrañable, que yo creo que el espectador disfruta con él y quiere que le vaya bien. Y se trataba de eso, ¿no? De conseguir que el espectador de alguna forma empatizase con el personaje. ¿Y qué ha sido lo que más te ha gustado de interpretar a tu personaje y lo que menos? Bueno, lo que más, poder sacarla adelante con Luis, con Luis Zahera. Ha habido mucho trabajo, hablar mucho de las escenas, de por dónde iban los personajes. Y ha sido un trabajo muy, en ese sentido, muy de actor, de nuestro oficio, de lo que nos gusta. Y lo que menos quizá es lo que te decía antes, conducir tantos kilómetros. Había días en los que hacía, no sé, 100 kilómetros en el coche. Y era un poco aburrido. Pero bueno, por lo demás, luego se ve muy bien y luce muy bien en pantallas. ¿Y con qué te identificas de él? ¿Qué es lo que te puede llevar de este personaje a nivel personal? Bueno, yo creo que todos, vosotros sois muy jóvenes, pero yo creo que todos hemos vivido el amor, el desamor. Hemos peleado a contracorriente muchas veces. Hemos subido los problemas, porque muchas veces enfrentarse a los problemas no es fácil. Y sí hay un reconocimiento en ese sentido, en algún aspecto de la vida, con los personajes de Mario y Colombo. Y el hacer, te ha supuesto mucho reto el hacer a un personaje de que se va a divorciar, la trama que tiene, el hecho de que vende marihuana y todo eso. ¿Para ti ha sido tener que preparártelo mucho o ha sido un personaje muy...? Bueno, yo siempre digo que cuando están bien escritos los personajes y las historias es mucho más fácil. Estaba todo tan bien construido, tan bien resuelto, la trama de la mujer a través del teléfono, de las llamadas telefónicas, que ha sido muy fácil. Y como te decía antes, ¿quién no se reconoce en esa mochila vital de amores, de frustraciones, de divorcios, de pelear con los hijos? O sea, los que tenemos ya una edad, hemos pasado por algún que otro lugar, por alguna que otra estación en ese viaje. ¿Y te gustaría trabajar de nuevo en un futuro con Luis y también con Pau? Sí, claro. ¿Te gusta? A mí me gusta siempre trabajar con buenos compañeros de viaje. Y Luis y Pau han sido dos compañeros, al igual que Teresa Saponáñelo, fantásticos. Y bueno, la película realmente parte de una historia un poco no surrealista, pero que no es algo tan común que pase de la noche a la mañana. ¿Tú en su situación, en la situación de tu personaje, cómo crees que te habías enfrentado a ello? Hombre, ponerme el mundo por Montera y embarcarme en un viaje sin avisar a nadie por media Europa es complicado en los tiempos que corren, ¿no? Hay que dejar muchas cosas. Y el personaje de Colombo es tan veleta que es capaz de dejar al hijo, el trabajo y todo, por embarcarse en ese viaje. ¿Cuál ha sido el lugar donde más te ha gustado grabar? De todos los que has grabado, porque ha sido marido. Hombre, el Danubio es espectacular. Y creo que se ve muy bien, luce muy bien en pantalla. El Mar Negro en ese amanecer. Italia también, Turín. Y, bueno, ha sido muy placentero todo, ¿eh? No destacaría... Creo que el viaje en sí mismo es muy alucinante y muy abocador, lleno de imágenes, ¿no? Cada una tiene su hermosura. Pero si me quedo con una es el final de la peli y ese amanecer en el Mar Negro. ¿Cómo ha sido para ti interpretar a un personaje en una industria del cine que cada vez... Bueno, estamos intentando abogar por personajes mayores, entre comillas, otra vez lo digo. ¿Cómo es para ti poder crear a estos personajes? ¿Tener esta oportunidad de hablar de los problemas que tienen un público que muchas veces no se siente representado por lo que aporta el cine? Bueno, es que yo creo que hay que huir del algoritmo, ¿no? Y de intentar saltar la taquilla. Yo creo que el guionista y el productor a la hora de cometer un proyecto tienen la responsabilidad de contar la historia que quiere contar. Sin pensar luego en... Hombre, llegar al mayor número de espectadores posibles, pero sin pensar en qué va a saltar la taquilla, ni va a ser un éxito, ni... Es como pensar los actores en qué nos va a reportar un trabajo, ¿no? El trabajo hay que hacerlo. Y llevarlo bien, ejecutarlo bien. Y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Y creo que esta historia es necesaria. Sobre todo, no hay que perder de vista que la gran parte del público que va al cine es un público de mediana edad. Y esta es una historia para espectadores de mediana edad que va a gustar a los hombres y seguramente a las mujeres también, porque de alguna forma se habla de una masculinidad diferente. Pocas veces se ve a los hombres llorar en el cine y hablar de sus problemas y que sean seres frágiles, vulnerables. Y aquí hay dos seres, dos hombres muy perdidos en busca del amor. Y ya para terminar, ¿por qué animaría a la gente a ver pájaros? Bueno, primero porque creo que vale mucho la pena hacer el viaje con estos dos personajes. Y segundo porque se van a emocionar, se van a divertir. Y yo es lo que le pido a las películas, que me emocionen, que me diviertan y que luego dejen un pozo de reflexión. Y como decía antes, se habla de muchas cosas. Se habla de una Europa enferma, se habla de hombres que están intentando luchar contra esa masculinidad y en aras de una masculinidad donde tenga cabida la emoción y donde no haya miedo a romperse y a resquebrajarse por un amor perdido y un amor añorado. ¿Vale? A vosotros, chicas. Gracias. Que te vaya muy bien, la verdad.